Bien, si te ha ocurrido a ti que tú postulas a una vacante de empleo y a los pocos minutos te dicen que han descartado, lo más probable es que uno diga, wow, qué espectacular, esta gente trabaja súper rápido. Pero no es así, en realidad no hubo nadie que vio nuestro currículo, sino una plataforma que se encarga de una vez de analizar, evaluar la estructura, la información y decir, esta persona va, esta persona no va. Y esto es importante que yo lo entienda porque si no, mi currículo no lo va a leer nadie. Y lo que me interesa a mí es que le llegue al empleador, le llegue al reclutador cuando hay una vacante de empleo. Así que necesito ver cómo es esta dinámica, qué características tiene y para que obviamente yo pueda postular y pues quedar. Entonces, por cierto, sobre esto hace un par de semanas yo había hecho una encuesta donde le pregunté a la gente si sabía de esto, de que si conocías que hay un software, una inteligencia artificial que te descarta los pocos minutos y de 600 votos, el 65% me dijo que sí le ha ocurrido. Entonces, esto es un problema común, un problema que ocurre bastante. Pero antes de continuar, explico un poco de cuál es mi trayectoria, cuál es mi trabajo. Yo soy Luis Prado, yo soy asesor laboral, asesor de marca personal. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en varios países de Latinoamérica, en Estados Unidos y también en España. He trabajado para universidades, para centros, para empresas. He trabajado para profesionales con poca experiencia, para profesionales especialistas de amplia experiencia, directivos o hasta recién graduados. Hasta también de distintos sectores, de más de 70 sectores. Y cada perfil es único, cada persona tiene sus características muy particulares. Por lo tanto, lo que voy a explicarte acá no es una receta mágica, no es algo que va a aplicar a todo el mundo, sino que lo que yo quiero es que tomes estas recomendaciones y las apliques a tu perfil. Cuando digo de que cada perfil es único, es que hay condiciones muy particulares. Imagínate una persona que quiera subir de puesto. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe hacer esto? ¿Cómo expresa esto? O una persona que quiera cambiar de sector. O una persona que quiera buscar empleo en otra ubicación y que tiene mucha experiencia. O con los que tienen poca experiencia. Cada persona tiene sus características distintas. Y estos son elementos que también tengo que tener en cuenta. Más adelante también voy a explicar un poco sobre esto. Pero quiero decirte que sí, tengo amplia experiencia. Pero que lo importante es que estas herramientas lo puedas utilizar tú mismo, tú misma, según tu situación. Y la clave de toda esta presentación, de esta clase que voy a dar hoy es... Son tres cosas. Número uno, ¿cómo hago que mi currículum se destaque? Número dos, ¿cómo las empresas contratan a su personal? Es decir, todas las empresas utilizan las páginas de empleo. ¿Sí? Y si es así, ¿cómo llego? O si no las publican, ¿cómo llego a ellos? Importante. Y tres, ¿en qué parte de mi búsqueda de empleo estoy fallando? Entonces, para que no te ocurra que te pierdas así. Lo primero que te necesito explicarte es que las páginas de empleo básicamente utilizan inteligencia artificial para clasificar y descartar estos candidatos. Y que esto permite que los reclutadores no tengan que leer cientos de currículos. Por ejemplo, en una vacante de empleo quizás haya visto que se han postulado 100 o 200 personas. Y lo más probable es que no diga, bueno, wow, el reclutador va a tener un montón de trabajo. Pero la verdad no es así. Y esto funciona en todas las páginas de empleo. Se llame Infojobs, CompuTrabajo, CompuEmpleo, OCC, lo que sea. Utilizan este mismo mecanismo. ¿Para qué? Para que el reclutador no tenga que gastar tanto tiempo revisando un currículo tras otro, tras otro. Lo que va a hacer es sencillo, darle las instrucciones a la plataforma y si hay 200 postulantes, la plataforma los va a analizar, identificar palabras clave. Ya estoy diciendo un punto. Identifica las palabras clave que ha indicado el reclutador y le va a mostrar aquellos currículos que lo tienen. De tal forma de que el reclutador, en vez de analizar 200 currículos, ¿sabes qué? Va a analizar 10 o 20, de tal forma que optimiza el tiempo y así va a enfocarse en los que realmente pueden interesarlo. Entonces, pero esto representa un gran problema. ¿Cuál? ¿Qué pasa si yo no sé cómo el reclutador está buscando un perfil como el mío? De nuevo, esto es algo que más adelante también te lo voy a explicar, pero quiero hacer esta introducción. El mayor problema que veo de los currículos es que, de nuevo, nosotros lo hacemos como con lo obvio y el reclutador no es un especialista en nuestra área. Probablemente te haya ocurrido a ti que tienes una entrevista con el reclutador y te pregunta cosas obvias, pero es porque esta persona no es especialista en tu área. Entonces, necesito decir, necesito preguntarme es, ¿cómo este reclutador me va a buscar? Punto. Esto está relacionado con las palabras claves, que va más adelante, pero punto. Ahora, también tengo que hacer una diferenciación entre los currículos actuales, modelos, con diseños, con características, a cómo realmente la plataforma lo entiende. Acabo de mencionar las palabras claves, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con aquellos currículos que están saliendo con colores, con tablas, que se mueven de aquí para allá, con múltiples colores? ¿Eso realmente funciona? Y la verdad es que no. Esta plataforma no lee esto, no lee imágenes. Si le vas a enviar un PDF, también es complicado. Por ejemplo, no sé si te ocurrió a ti que tú tienes un PDF y lo quieres transformar en Word y todo te lo cambia. Y hay palabras que ni siquiera te lo va a entender. Es eso. Este tipo de formatos hacen el entendimiento de la plataforma, que hacen que no lo pueda entender completamente. Por lo tanto, este tipo de formatos no es recomendable. Número uno. Y número dos, un reclutador cuando va a contratar a un personal no le va a presentar el currículum al gerente, diciéndole que, ah, me gustó este currículum porque es muy bonito. No, un reclutador está buscando información. Entonces, ¿cuál es esta información? Es la forma siguiente. El jefe o el gerente viene a mí. Digamos que yo sea un reclutador y me dice, Luis, yo necesito conseguir un gerente de proyecto de tecnología y que, no sé, tenga conocimiento o experiencia en SAT. ¿Qué voy a hacer yo reclutador? ¿Me voy a poner a inventar a buscar otras cosas que...? No, voy a buscar lo que me digo el gerente. ¿Qué es? Gerente de proyectos, tecnología, SAT. Estas palabras. Esto lo voy a poner en la plataforma y la plataforma me va a buscar estas palabras. Va a tomar en cuenta las veces cómo se repite. Por cierto, yo también lo voy a explicar. Y si no entiende lo que dice tu currículum, no se lo va a mostrar. Y si me estás hablando de algo completamente diferente, sumamos, tienes el currículum que yo estoy buscando, pero yo reclutador dentro de lo que ignoro, de lo que no sé, no entiendo lo que tú me estás diciendo, no te voy a pasar con el gerente. Ahora, el gerente sí puede entenderme ciertos términos, eso sí, pero eso es un nivel más allá. Tengo que primero pasar por el robot, después tengo que pasar por el reclutador. Y después de que el reclutador lo convence, es que voy a llegar al gerente, que si me va a entender mis términos, pero por ahora yo necesito es darle la información que está buscando. Tanto para que el robot lo entienda, como para el reclutador. Si no, y me pongo creativo, les pongo el modelo más espectacular que sale últimamente, entonces al final va a ocurrir que nadie me va a entender. Así que, importante que tenga en cuenta que la información es lo que va a marcar la diferencia. Ahora, por esta razón, las páginas de empleo tienen su propio formato. Si vas a postular una vacante de empleo, de repente, a través de Infojobs, Infojobs no te va a decir, sube tu currículum, aunque sí existe forma, pero la estructura, como tú lo subes, puede hacerte que se confunda y no quedes a la vacante. Pero por defecto, las páginas te piden cosas como qué experiencia tienes, en qué año comenzaste, cuándo terminaste, cuáles fueron tus funciones. Para que con esta información entiendan quién eres tú, cuál es tu experiencia, cuál es tu conocimiento. Y esto se transforma en estas palabras. ¡Bum! En conclusión, las palabras es lo más importante y es donde tú debes enfocarte a la hora de postular una vacante de empleo. Olvídate de diseño. Importante. Voy a continuar, también voy a explicar con más detalle de qué se trata esto, pero este es el punto de partida. Hay distintas formas, esto que estoy mostrando en pantalla lo voy a mostrar también más adelante con un ejemplo, en donde yo voy a subir la información de un currículo junto con la descripción de la vacante y la plataforma los va a comparar. Va a analizar todo lo que tú estás indicando acá y lo va a comparar con lo que está pidiendo el empleador. Esto lo vas a encontrar en el Job Description o en la vacante de empleo, donde dice, estamos buscando una persona que tenga conocimiento en Zap, en Excel, en esto, en lo otro. Esas son palabras que efectivamente la plataforma va a buscar. Entonces, en conclusión, ¿qué permite hacer esto? La plataforma es, toma la vacante, toma todos los currículos y a cada uno le asignan un puntaje. Solamente aquellos que tengan un puntaje alto, el match rate, que tengan un puntaje alto, más del 70% o 80%, son los que el reclutador al final va a ver. Y hay ciertas características. Supongamos, a nivel de la experiencia, cuántos años de experiencia, qué habilidades tiene, qué conocimientos tiene, qué certificaciones. Todas estas son características que la plataforma escudriña, identifica, clasifica para entonces hacer el match. Si yo entiendo cómo funciona esto, tenlo por seguro que el reclutador te va a ver, te va a leer, si te pasa, si te ocurre, como en un inicio que postulaste y a los 7 minutos o 5 minutos la plataforma te está diciendo que no quedaste, es que no estás superando esto. ¿Te ha ocurrido? Ok, continúo. Esto es o esto ocurre cuando tú postulas a través de los portales de empleo. Pero también ocurren más características. Ah, bueno, por cierto, si vas a postular una vacante y la plataforma te pide la opción de que tú subas a un currículum, asegúrate de que la información sea lo más legible. Es más, a mí me encantan los currículum sencillos, claros, que permitan ser sin demasiados gráficos, porque si no pueden mover toda la información. Si te ha ocurrido a ti que tú tienes un modelo de currículum que le incluyes dos o tres palabras y ya se transforman en dos o tres hojas más, esos currículum son lo peor, porque van a sobreponer las tablas sobre la... le disculpo que lo repito, sobre el texto. Y eso va a impedir que la plataforma entienda qué palabras son las que tú tienes allí y te van a descartar. Entonces, también hay otra forma. Por ejemplo, desde Gmail o desde Gmail, que se dice aquí en España, ellos tienen los filtros de spam en donde si tú le envías un currículum como acá, como en esta imagen que yo tengo, si te fijas, acá me indica que fue, que cayó en spam, pero es porque la plataforma, porque Gmail, lo consideró como spam, como tal. ¿Por qué? Porque cuando tú añades demasiadas imágenes, he visto currículum que tienen empleo 1, imagen, empleo 2, imagen, habilidad, imagen, este, y una tabla. Y, no sé, mi correo es tal, ponen una imagen o un ícono de un correo. Un currículum que tiene demasiada cantidad de imágenes hace que sea muy probable que Gmail los lleve al spam. Cuando le ponen muchas mayúsculas también puede hacer de que caiga spam. Ahora, ¿por qué? Porque aquellos correos que son de spam probablemente has recibido correos donde te dicen, oh, yo soy el abogado del Banco de Nigeria y te ponen muchos caracteres, te ponen cifras exactas, te ponen en mayúsculas. Esas son características de esos correos phishing que se hacen pasar por otros o que intentan robarte información. Por lo general, todos estos correos tienen esas características. O muchas imágenes, o muchas tablas, o mencionan cifras. Este, tipo que yo soy la persona del banco tal, este, y tengo un fondo de medio billón de dólares. Entonces, esas palabras pueden hacer, y si tú lo incluyes en tu currículum, pueden hacer de que Gmail te lleve spam. ¿Ok? Así como lo logras ver acá en la parte izquierda. Si te ocurre de que tú envías tu currículum y no les llega a los reclutadores, no responden, quizás pueda ocurrir por esto. Es más, también hay una plataforma que te permite saber si la gente está leyendo tu currículum. No, cuestión que te recomiendo. Por lo tanto, conclusión. No te recomiendo que utilices este tipo de modelos como lo que te mostré aquí, con muchas tablas y muchas cosas. Porque puede hacerte que uno o la página de empleo no te entienda, o dos o los filtros de Gmail te lleven a la bandeja de correos no deseados. Adrián de Ríos nos dice, Luis, excelente como siempre. Entonces, lo mejor es enviar se ve en versión Word. Sí, pero asegúrate de no ponerle demasiados caracteres, ni tablas extrañas, ni íconos, ni demasiado. Solo tu fotografía y ya. Depende, obviamente, de donde te encuentres. Hay países donde no tienes que añadir la fotografía. Sergio, hola, ¿quedará grabada tu presentación o dónde podría verla desde un principio? Esto se vuelve a retransmitir acá, en este mismo live. Cuando termines, lo puedes volver a ver desde un inicio. Claro, dice, ¿y cómo haces para salir primero en las búsquedas? ¡Bum! Esto es para otra temática. Esto es algo sí que es más complejo, me va a tomar mucho tiempo poder desarrollarlo. Pero sí te digo lo siguiente. Les había explicado de que esto, lo de la búsqueda de empleo, tiene bastantes matices. Yo tengo un curso, se llama Potencia de tu empleabilidad o técnicas de búsqueda de empleo. Esto lo tengo desde mi página, Ceneuro Coaching, que reúnen todas las enseñanzas sobre la búsqueda de empleo que son más efectivas. Esto lo puedes tomar en forma online. Ya más de 2.000 personas han tomado este curso. Esto lo he creado con toda la cantidad de años de experiencias que yo he tenido. Y también entiendo que es complicado poder explicar todas estas cosas, a menos de que tengan muchas sesiones. Pero esto lo he reunido aquí. Esto se adapta a cualquier tipo de perfil. Tiene más de 40 clases. En donde te explico las 4 mejores técnicas a la hora de buscar empleo. Esta pregunta que me hiciste del SEO. Esto lo hablo aquí, como ser visible para otras empresas. Aquí te explico todos los matices que tienen que ver con la búsqueda de empleo, cómo postular, cómo construir tu currículum. Esto tiene 4 módulos y también tiene 4 técnicas. En la primera parte te explico cómo construir un currículum efectivo, donde explico cuáles son las claves que necesitas entender antes de construir un currículum. Por ejemplo, depende de tus objetivos, vas a cambiar tu currículum. Si vas a buscar un empleo en tu mismo sector y en tu mismo cargo, no importa. Perfecto. Eso ya es una cosa. Pero si quieres cambiar de sector, necesitas reestructurar tu currículum. Porque si no, la gente no te va a entender. Entonces, esto, parte que está acá, te ayuda a entender exactamente hacia dónde lo vas a apuntar. Sus currículum superará todas las barreras. Ahí te explico cómo lo vas a implementar. Ahora, cuando en esta sección, la número 3, te explico, abordo todas las materias en relación a la experiencia. Cuántos años de experiencia, qué es lo que verdaderamente le importa, si un reclutador le va a importar a que tenga más de 10 años o menos de experiencia. Todo lo, y cómo lo vas a presentar. Esto lo explico acá. Hasta que en la cuarta parte es donde yo te explico cómo es que lo, o lo terminamos de construir y ya en la cuarta parte es donde vamos a poner tu currículum a toda regla. En cualquier portal de empleo lo vas a sumar y lo vas a añadir y lo vas a comparar con las vacantes y te va a dar cercano de 100 o más de 90. Pero el punto clave está en las primeras tres lecciones. Y luego te explico cualquier característica adicional del currículum y esta clase es opcional, por cierto. Si tomas este curso, tienes la opción de que en el proceso me puedes a mí hacer cualquier pregunta y al final, cuando termines el módulo 1, me puedes enviar tu currículum y yo le voy a dar un feedback también. Pero esas son preguntas muy puntuales. De todas formas, todo lo vas a tener acá. En el módulo 2 te voy a explicar cómo vas a presentarte con los reclutadores o los empleadores. Me explico. A un empleador no le vas a mandar un currículum aquí, así le vas a decir, aquí está mi currículum. Porque no lo van a leer. O sea, necesitas crear un mensaje donde le hagas entender que tu currículum le interesa. Y aquí es donde yo te explico. Esto parte de la necesidad o el problema que tú solucionas con tu experiencia. Y aquí es donde te voy a explicar cuáles son estas características que te van a ayudar a construir el mensaje. Esto lo vemos en el módulo 2. No módulo 2. Y en módulo 3 te explico todas las técnicas de la entrevista de trabajo. Entonces, cuando tengamos el currículum y el mensaje de presentación es donde vienen las técnicas. Y te explico cuatro mejores técnicas. No tienes que aprenderte las cuatro. Con que apliques dos sería suficiente. Dos nada más. Uno es muy poco, pero con dos sería suficiente. La una es, aquí es donde te explico cómo contactar con empleadores. Me explico. No es lo mismo una persona que está buscando empleo en el sector de construcción a alguien que está buscando en el sector banca. Por lo tanto, cada quien necesita saber con quién va a contactar. No es lo mismo alguien que va a buscar empleo y que sea un coordinador de la área a alguien que sea un directivo. El coordinador tiene que contactar con un jefe o un gerente. El directivo necesita contactar o con otros directivos o con los dueños de empresa. Porque si no, no va a... Porque la forma en cómo las empresas buscan directivos es completamente diferente. Aquí te explico cómo te vas a presentar y cómo vas a llegar a estas personas. ¿Quiénes son? ¿Qué cargo tienen? ¿En qué empresa? ¿Qué características tienen? Y vas a llegar a estas personas de forma directa. Es en la técnica uno. Esta técnica es súper útil. La técnica dos es donde te doy base de datos. Si estás en España, te doy la base de datos más grande de headhunter, de reclutadores, de agencias de empleo. La base de datos más grande. O si no, si estás en otra ubicación, te explico cómo hacer búsqueda por geolocalización. Vas a buscar las empresas más cercanas a ti del sector donde te interesa trabajar. También te voy a explicar que tú identifiques empresas por tamaño, por sector, y que identifiques quiénes son las personas que trabajan allí. Y hagas un mapeo dentro de los departamentos donde tú quieres trabajar y que contactes de forma directa con estas personas. Este se llama la búsqueda por geolocalización. Este es completísimo. No sé cuál de las dos es la mejor, pero las dos se complementan y son muy buenas. La tercera es lograr que la gente te refiera. Referidos es la forma principal de contratación de las empresas. Y lograr que alguien te refiera es una técnica de por sí. En esta parte que está acá te explico cómo te vas a acercar con otros pares, con otros profesionales, y te va a ayudar a que ellos quieran ayudarte a conseguir empleo en sus trabajos. Entonces, esta es la clave del networking. Y esto te lo explico en la técnica tres. Y en la técnica cuatro es donde te explico lo más avanzado en la parte de cómo funcionan las páginas de empleo. En esta parte aquí, yo voy más allá de lo que vas a ver en esta clase. En esta clase te voy a explicar las palabras clave. Pero esta inteligencia artificial funciona con palabras clave, elementos de afinidad y los filtros. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando yo hice esta búsqueda acá, esta búsqueda de perfiles, que yo voy a buscar acá, supongamos un cogerente de proyecto, me va a mostrar, vamos a buscar acá personas, nueve millones quinientos cuarenta mil resultados. Pero resulta que yo no voy a ver todos los currículos ni todos los perfiles. Leng Zhang les asigna un orden. ¿Por qué esta persona, David Pérez, me mostró primero dentro de todas aquellas personas que sí tienen la palabra gerente de proyecto? Te vas a dar cuenta que todo lo que está acá tiene la palabra gerente de proyecto. Mi pregunta es, ¿hasta con que yo ponga la palabra gerente de proyecto para aparecerle primero? Aquí es donde entra en juego los demás factores. El factor de afinidad y los filtros. Si entiendes estos tres elementos, que son las palabras clave, los filtros y estos elementos de afinidad, tanto en LinkedIn como en Zinc, como en InfoJobs, en cualquier portal de empleo, vas a aprender a ser visibles a cualquiera. Y esto lo explico acá. Entonces, esta tiene cuatro técnicas y cuatro módulos que son los más completos a nivel de empleabilidad. También tengo material extra donde hablo de cuando tienes mucha experiencia, que además de industria, todos estos elementos lo explico acá. Es súper completo y en el proceso en el que tú vas a estar buscando empleo, me puedes hacer cualquier pregunta y pues con gusto te oriendo. Ese forma parte de mi trabajo y este es el apoyo que obviamente quiero dar. Y puedes acceder acá a esta página, y además déjame compartir por acá la URL. Junto con esta publicación vas a encontrar la URL para que puedas acceder a esta página. También tienes un icono de chat. Y si le das allí, me puedes preguntar cualquier cosa y yo voy a estar atento. Esto lo voy a poner yo por acá. Déjame ver qué pregunta tienen por aquí. Excelente, mil gracias, Daniel. Esta pregunta, Claudia. ¿Y cómo hace para salir primero en el buque de LinkedIn en tu país de origen? Vamos a continuar sobre esta temática, pero antes de nada voy a subir la URL para que puedas conocer más del curso. Perfecto. Perfecto. Ya está en la URL aquí y ahora continúo con lo de las páginas del plebo. Bien. Estaba explicando que si tu currículum tiene demasiados formatos y cosas extrañas, probablemente va a hacerte que Gmail o Gmail, como dice Isaac, no lo entienda y te lleve a la carpeta de spam. Así que debes tener también bastante cuidado. Entonces continúo. Por lo tanto, en conclusión, tu currículum debe ser capaz de superar la inteligencia artificial para ser visto por un reclutador. Y esto se basa principalmente en las palabras clave, más allá del diseño. Hace un momento estuve explicando también de que la clave es las palabras clave. Número uno, número dos, los filtros y número tres, los elementos de afinidad, que son los que te van a poner en el top de cualquier plataforma donde tú vayas a postular. Entonces la clave siempre está en que tú identifiques cuáles son las palabras que pueden estar utilizando las empresas, los reclutadores o los empleadores para que tú estés allí. La palabra proyectos, arquitectura empresarial, por ejemplo, aquí hay distintas variables, inteligencia de negocios, si eso aplica para ti. Aquí hay plataformas que permiten hacer como una especie de nube de palabras en donde tú haces la comparación de la vacante de empleo y identificas cuántas veces se repite para que entonces tú hagas una especie de checklist junto con tu currículum y así puedas llegar a postular de forma correcta. De tal manera de que en vez de estar en un 24%, este supere un 80% o un 90%, que es lo ideal, lo óptimo. No necesariamente tú tienes que tener un 100%, pero con estos niveles entre 80% o 90% vas de frente, es decir, te vas a ver el reclutador. Ahora, la clave cuando tú vayas a postular en una vacante de empleo está, primero, superar este software, superar esta plataforma, inteligencia artificial o como se llame. Segundo, que cuando llegue a las manos del reclutador, el reclutador diga, oye, este perfil me gusta, parece ser que es lo que me está pidiendo mi jefe y que luego cuando lo vea tu jefe directo, potencial jefe directo, diga, esta es la persona con la que quiero trabajar o si no que llegue al dueño de empresa, depende. Por lo tanto, esto es un escalón en el proceso de tu, en el proceso de búsqueda de empleo. Pero el problema, el problema de cuando postulo a una vacante de empleo o cuando busco a través de las páginas de empleo es el siguiente, de que todo lo que yo veo que pasa por un reclutador es nada más que un 20% del mercado laboral. En un inicio había mencionado que te voy a explicar cómo funcionan las páginas de empleo, esta inteligencia artificial y además de cómo funciona el mercado laboral. Y esto nos lleva a que postular a una vacante de empleo no es el único método con el cual pueda yo buscar trabajo. ¿Por qué? Bueno, todo lo que yo me encuentre que haya postulado un reclutador o que haya, o que esté en una vacante de empleo es nada más una fracción pequeña del mercado laboral porque los reclutadores nada más manejan dos de cada diez vacantes de empleo. Y eso en el peor de los casos porque una empresa siempre le va a dar prioridad a contratar al personal de forma interna o a través de referidos. Es solo cuando la empresa no encuentra o a un candidato internamente. Allí es cuando publican una vacante. Así que cuando tú desde Infojobs, CompuTrabajo o cualquier plataforma te has encontrado una vacante de empleo, esta vacante ya tiene tiempo allí. Ya la empresa tiene tiempo intentando encontrar a este personal. ¿Sabías? Y esto me lleva al mercado oculto de trabajo. Hay un estudio que viene de ADECO en la que ellos descubrieron, eso es ADECO España, ellos descubrieron que el 25% de todas las vacantes de empleo es lo público y el 75% no se publica. Se maneja a través de algo que se conoce como mercado oculto de empleo. En España es el 75% y en Latinoamérica es un 80%. Y que las empresas prefieren contratar a través de su propia red de contactos, intermediares o compañías objetivos. Y esto es clave a la hora de yo buscar trabajo, entender esto. Necesito combinar el postular a vacantes de empleo que es la fracción pequeña, ese 20% que maneja recursos humanos, junto con este 75% que es el mercado oculto. Ahora, suena como extraño esto, pero en realidad el 20% es que dos vacantes, dos de diez, las maneja recursos humanos. Pero solamente el 25% se publica. Y que además, otro problema que se añade al hecho de que yo postule vacantes de empleo está en el que todo el mundo postula aquí. Entonces, sí tengo de que nada más el 25% es lo que se publica. Y además, todo el mundo está postulando por las vacantes de empleo. El resultado es que todo el mundo está, se mete por el mismo lugar. Y es complicado quedar para una vacante de empleo cuando postulas. Por lo tanto, no es la única, el único método que te recomiendo a la hora de buscar trabajo. Esto nos va a llevar a que necesites pensar. Yo, si quiero buscar trabajo, necesito repensar. Es, la forma como estoy buscando empleo es la mejor para mi perfil. Porque si no es así, si te ocurre a ti de que buscas en las páginas de empleo y no encuentras una vacante, o estás sobrecalificado, o te hace falta experiencia, debes cambiar de método. Yo, justamente, hice una encuesta hace tres días, la cual tuvo, eso fue desde el LinkedIn, tuvo 667 votos, donde les pregunté cuál ha sido la principal forma en cómo te has empleado a lo largo de tu carrera. Y lo que me mencionan acá en un 45% es que alguien me refirió. En un 26% por un reclutador o headhunter. En el 24% es contacté directamente con el empleador. Y en un 5% otro. Como, por ejemplo, los programas internos que tienen las empresas de práctica. Entonces, a través de postular una vacante de empleo no es la única manera y yo necesito reevaluar cómo puedo llegar a las empresas. Justamente, a través del curso, te explico cuatro formas de buscar trabajo en las que apuntas directamente a lo que te refieran o contactar directamente con los empleadores. También hice otra pregunta, esto fue hace una semana, que tuvo 836 votos. donde le pregunté a la gente, ¿referirías a alguien en tu trabajo? Si es así, ¿qué consideras que es importante para que esto ocurra? Y la gente, en un 71%, dijo, solo si confío en esta persona. Por lo tanto, si yo quiero combinar esto de que alguien me refiera, lo que necesito es entender es que necesito ganar la confianza de la gente. esto se hace a través de networking, esto se hace a través de generar relaciones de confianza de que la gente diga, oye, yo confío en Luis y quiero ayudarle a trabajar en mi empresa porque si no, no va a ser muy difícil. Entonces, esto es una habilidad y esto es algo que tienes que aprender. Otra pregunta que hice acá hace dos semanas donde yo les pregunté a la gente, ¿sabías que hay empresas que abren un proceso de contratación aún aunque ya tengan a alguien asignado internamente? Esto es lo siguiente, puedes encontrarte una vacante de empleo. Es más, te lo pregunto, ¿te ha ocurrido a ti de que tú encuentras una vacante de empleo en donde, en donde, o de una empresa que la publican una y otra vez? Por ejemplo, busca esta semana un gerente de proyectos IT, pero resulta que tú postulas, nunca te llamaron y a los tres meses ves la misma vacante de la misma empresa. O te ha ocurrido a ti de que ves la misma vacante pero de distintas empresas. Esto, o que ves una vacante y vas a la página, llenas toda tu información y te redriges. Lo que vemos en los portales de empleo no siempre es cierto, no siempre es cierto. En esta encuesta tuve 3,431 votos. Es impresionante la cantidad de votos que tú y llegó a 111,000 personas vieron esta publicación y el 58% dijo que sí sabía que muchas empresas hacen un proceso de contratación porque están obligadas a hacerlo pero ya tienen a alguien seleccionado. Esto me lleva otra vez a lo de los referidos. Entonces, ¿cuál es el mejor método en el cual yo busco empleo? A través de postular a vacantes de trabajo. Cuando las empresas refieren, cuando las empresas contratan internamente referido, lo vuelvo a ver acá, no es algo que Luis Prado viene y diga sino de que hay una gran cantidad de votos de personas a través de LinkedIn que dicen que sí a través de referido. Y quien te va a referir lo va a hacer porque confía en ti. Así que, otra pregunta. ¿Sabías que si encuentras una oferta de empleo copia su descripción y la buscas en Google vas a ver que es una copia de otra vacante? Este tuvo 1,183 votos. Entonces, la razón por la que yo hago estas preguntas es para que pensemos que hay un más allá de los portales de empleo. Cuando yo muestro esto que está aquí, esto, ¿dónde los candidatos buscan empleo? Es que casi que todo el mundo busca a través de los portales de empleo cuando es el método más difícil y es el más rudo y es en donde yo puedo encontrar con cualquier cosa. Aquí yo me puedo encontrar vacantes de empleo en donde pagan poco y piden mucho. En donde yo puedo postular una vacante de empleo para que la empresa cumpla una condición cuando tienen a alguien que van a contratar, ya lo tienen a alguien seleccionado, pero necesitan hacer como que están contratando personal externamente. Es decir, es una política interna y resulta que yo estoy ahí postulando la vacante perdiendo el tiempo. y resulta también de que hay una plataforma que tiene una inteligencia artificial que además descalifica a más de un 70% de postulantes. Es decir, esto es injusto y acá de nuevo estos son datos, datos. Por lo tanto, recomiendo que además de utilizar, de postular a vacantes de empleo, utilices otros métodos como el networking, llegar directamente a empleadores o intentar ser visible a las personas o a los mismos empleadores o jefes o dueños de empresas. Esto es importante. Por lo tanto, los reclutadores que manejan dos de diez, esto es un estudio, esto por cierto, no lo estoy mencionando acá, pero es un estudio de CareerX Road donde ellos le preguntaron a las empresas cuántas vacantes de empleo manejan los reclutadores o vienen de recursos humanos y mencionaron que dos de diez. En España, de hecho, menos de un 5% de las empresas, esto lo busqué yo mismo desde LinkedIn, yo busqué empresas que tuviesen un área de recursos humanos y menos de un 5% tienen en toda España. En Latinoamérica las cifras pueden ser diferentes, pero es algo que vale la pena investigarlo. Entonces, los reclutadores manejan una fracción y es la fracción con más competencia. Por lo tanto, puedo pensar o puedo identificar que hay más métodos como los que te estoy mostrando acá. ¿Qué tal si yo busco y contacto directamente con los dueños de empresas? ¿Qué tal si yo busco directamente a los jefes directos? Además, ¿quién tiene la necesidad? Supongamos, si mi departamento de marketing, yo estoy en el departamento de marketing, yo soy el gerente de marketing y resulta que necesito contratar a un coordinador de marketing. ¿Quién tiene la necesidad y quién es el que se va a mover para contratar a esta persona? Yo, que soy el encargado del área, voy a contactar con recursos humanos, le voy a pedir esto o si no, le voy a pedir a mi equipo si conocen a un coordinador o mejor, si ya yo conozco a alguien con quien yo haya trabajado y con quien tengo confianza, le voy a decir una vez, voy a contactar y le voy a decir hola Juan, hola María, mira, estoy visitando un coordinador, ¿quieres trabajar conmigo? Probablemente te haya ocurrido y es más, te pregunto si a lo largo de tu experiencia, ¿cuáles han sido las principales formas en las que te han contratado a ti o en tu departamento? ¿Cómo contratan a tu personal? Probablemente salga de que es un contacto del jefe del área o es un contacto de algún compañero de trabajo. Entonces, ¿qué tal si yo contacto con estas personas? Esos son otros métodos que sí te recomiendo y de esto yo suelo ver muchísima gente que busca y suele tener hasta meses o hasta años buscando empleo pero es porque buscan siempre por el método portales de trabajo. Hay un estudio previo a la pandemia que eso creo que lo hicieron a través de InfoEmpleo en donde pusieron que el 15 meses es el promedio que tarda la gente en conseguir trabajo, que no te ocurra esto. Tengo aquí un currículum ok, tengo aquí las vacantes y tengo aquí la plataforma. Bien, este es un currículum de ejemplo oye, disculpen que va a ser ya, te quedo acá. Número 1, el currículum. El currículum es de un auxiliar administrativo de recursos humanos. Esto lo tengo como ejemplo, lo podréis aplicar, pero también la plataforma es la que yo utilizo es interna, pero este es un ejemplo de auxiliar administrativo. Número 1. Número 2, busqué acá en Google vacantes de empleo. Número 3, tengo la plataforma. Como acá yo puse en este currículum dice auxiliar administrativo y de recursos humanos. Si yo añado acá empleo, Madrid, auxiliar administrativo y recursos humanos, te vas a dar cuenta de que auxiliar administrativo, auxiliar administrativo, vamos a ver esta vacante de trabajo. Por cierto, esto te permite saber de dónde viene esta vacante. Hay páginas de empleo que repiten lo mismo. Ya te cuentas, Vivi, Neubo, Job Rápido. Estos son replicadores. Estas páginas no son las páginas principales. Es más, la misma vacante de empleo que es de Arbato la tienen en distintas plataformas. Cuidado con esta. Vamos a ver en Neubo. Aunque no recomiendo mucho esta plataforma, pero bueno, me queda otra. Vamos a buscar otra plataforma. Estas páginas te redirigen. No, mejor, mejor no. Voy a buscar otra página. Salen.com. Muy bien. Voy a tomar esta información y la voy a comparar con el currículum. En el currículum voy a copiarlo todo. Voy a pegar la información. Le voy a continuar y ahora sí me voy a la vacante. voy a copiar solamente el texto. Y le voy a dar escanear. Vamos a ver qué porcentaje tiene. 34 por ciento es el match. Le hace falta. Le hace falta. Y lo más probable es que este currículum tenga la experiencia que están pidiendo en la vacante. Y lo más curioso es que te lo voy a probar. En el centro de España buscamos un nuevo perfil, un perfil compañero para el soporte del equipo de recursos humanos. La persona seleccionada al apoyo de diferentes áreas de departamento con principal foco en los procesos de compensación. Mira esto. Procesos de compensación. Esto es una competencia que ellos van a estar buscando y que la plataforma me lo dice. Aquí la descripción aparece. Si yo busco la palabra compensación aquí no me aparece. Y lo más probable es que esta persona haya tenido esa experiencia. O quizás le haga falta. Otra cosa. Experiencia del empleado Especial foco. Ah, User Experience. Vamos a buscar Experiencia del empleado. Employee Experience. Vamos a buscarla acá. Pueden haber algunos términos específicos. No, tampoco. Según este tiempo se dedicará al departamento de nóminas. Vamos a buscar la palabra nóminas. Vamos acá nóminas. Tampoco lo tiene. Tampoco lo tiene. Administrativos similares. Nivel de inglés. Vamos a ver si tiene el inglés. Debería ser seguro. Tampoco lo tiene. Vamos a ver si el menos tiene la palabra inglés. Tampoco lo tiene. SAP. La palabra SAP tampoco lo tiene. Aportar certificados de capacidad. Ah, bueno, esta es otra condición. Empresas multinacionales con múltiples convenios. Estando el soporte empleado es una empresa con más de amplia experiencia en atención al cliente. Vamos a buscar la palabra atención al cliente en español y en inglés. Ah, bueno, sí, al menos sí me dice atención al cliente. Entonces, algo que te recomiendo a la hora de postular una vacante de empleo si al menos lo quieres hacer de forma manual es hacer una especie de checklist. Vas revisando toda la vacante y vas identificando cualquier keyword, cualquier palabra más relevante. De todas formas, la inteligencia artificial es capaz de identificar en todo el currículo cuáles son los elementos de mayor relevancia o las keywords porque pueden haber varias cosas que realmente no importen pero sí, la plataforma lo va a identificar. Por ejemplo, se le... Ajá, departamento de nóminas. La palabra nóminas es una keyword y la va a buscar. Si no aparece, entonces la va a descartar. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Que tú hagas el checklist. Identifica una keyword, vayas a tu currículum y verifícate que está o no está. Ahora solo se aplica. Si te ocurre de que vas a postular una vacante en la que aun que lo modifiques no tengas ese 70% mínimo, es mejor que busques otra vacante de empleo. Pero de nuevo, yo en lo personal no recomiendo tanto las páginas de empleo a menos de que tengas un perfil de alta demanda. Si tienes un perfil de alta demanda o se busca bastante, perfecto, usa los portales de empleo. Pero si no encuentras vacantes, regresa a la parte de networking, contacta directamente con las empresas, llega directamente a las personas que toman decisión y esa va a ser la mejor forma. Importante. Quiero verificar si hay alguna pregunta en particular. Voy a ver aquí en mi correo a ver si me ha llegado algún currículum de alguien que quiere que analice su vacante de empleo. Como resumen a esta presentación tengo lo siguiente. Número uno, las páginas de empleo o los reclutadores, como no pueden gestionar la cantidad, la tremenda cantidad de postulantes, ¿qué harán ellos? Utilizan esta inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial va a descartar a la gran mayoría para que nada más los reclutadores se enfoquen en lo que cumplen con sus requisitos. Esto ocurre en las páginas de empleo, pero en las páginas de empleo primero es una pequeña fracción y segundo son muy competidas. Por lo tanto, meterse allí es complicado para quedar. Entonces, mi recomendación final en toda esta presentación es que tú evolúes muy bien cuál puede ser la mejor forma de buscar empleo. En el curso te planteo las cuatro mejores técnicas que se alinean exactamente con la forma como las empresas contratan. Es decir, networking, intermediario, contacto directo con las empresas y también trabajar la visibilidad de tu perfil o de tus perfiles online. Este curso te va a dar todas las herramientas para llegar a estas personas objetivos.